Dinosaurios, imponentes y majestuosos reptiles que dominaron la tierra durante aproximadamente 135 millones de años, desde el periodo triásico hasta el periodo cretácico, durante la era mesozoica. Y no vamos a mentir, todos nosotros amamos los dinosaurios, ya sea por un motivo o por otro, nos fascinan y nos cautivan. Y claro, si mezclamos dinosaurios con videojuegos, que es otra cosa que prácticamente todo el mundo ama, pues podemos obtener resultados realmente sorprendentes y asombrosos. Solo hay que ver ejemplos como Ark, Survival y Ball, que es un buen ejemplo de un excelente videojuego de dinosaurios realizado con mucha pasión y con mucho cariño, lo que provoca que el resultado sea realmente satisfactorio. Y no vamos a mentir que los dinosaurios han dominado el medio de los videojuegos desde prácticamente sus orígenes, ya que tenemos videojuegos de dinosaurios desde la Super Nintendo hasta la Playstation 4, pasando por una infinidad de consolas más. Y no vamos a mentir que muchos videojuegos de dinosaurios han sido completamente infravalorados o se han olvidado completamente con el pasar de los años. Así que mi objetivo en este video es recopilar 7 videojuegos de dinosaurios que pienso yo que han sido olvidados por la gran mayoría de fans de dinosaurios y de jugadores en todo el mundo. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos ya con el video. En el puesto número 7 tenemos el videojuego The Hunter Primal, título desarrollado por Avalanche Studios y Expansive Worlds, quienes nos trajeron también el videojuego The Hunter, un videojuego que consistía en cacerías de animales. Pues bien, intentaron dar un paso más allá, ya que en este videojuego en vez de cazar ciervos o osos, nos veíamos en la situación de tener que cazar dinosaurios para poder sobrevivir en un hostil planeta donde aparentemente estas criaturas aún siguen existiendo. Y no voy a mentir, a este título le eché muchas horas durante la primera mitad del 2015 antes del estreno de la primera película de Jurassic World, ya que su idea me parecía realmente sobresaliente y si se hubiera ejecutado de una manera efectiva, hubiéramos estado presente posiblemente de uno de los mejores videojuegos de cacerías de dinosaurios de todos los tiempos. Pero lamentablemente la cosa no fue así exactamente, el videojuego fue lanzado en Steam en versión de pre-alpha, recibiendo varias actualizaciones con el pasar de los meses, hasta recibir más o menos su actualización final en marzo del 2015, finalizando así el juego. Pero a pesar de terminar el desarrollo, este videojuego seguía teniendo un gameplay realmente aburrido y monótono, además de que tenía contenido realmente escaso, ya que por ejemplo únicamente teníamos 5 especies diferentes de dinosaurios. Teníamos el T-Rex, el Euterraptor, el Velociraptor, el Triceratops y el Quetzalcoatlus, y estos factores provocó que el videojuego fuera realmente olvidado por muchos de nosotros, yo incluyéndome. Y es una verdadera lástima, sin embargo lo pongo en este puesto, ya que creo que hay varias personas que todavía lo siguen jugando, y a lo mejor se acuerdan perfectamente de este título de cacerías de dinosaurios. Así que bueno, The Hunter Primal, puesto número 7. Puesto número 6, The Stopping Land. Este caso es realmente triste, ya que el desarrollador de este videojuego solicitaba dinero a los usuarios para poder desarrollar este videojuego. Algunos usuarios le proporcionaban cantidades de 15 o 20 dólares, sin embargo otros le proporcionaban una cantidad de hasta 400 dólares, lo que es realmente una barbaridad. Y el videojuego obtuvo al final un presupuesto de aproximadamente 100.000 dólares para su desarrollo. Y cuando este título fue publicado en Steam, se encontraba en una versión muy poco pulida, ya que por ejemplo teníamos que empezar siempre desde cero cuando terminábamos nuestra partida, lo que era realmente molesto. Pero lo más triste de todo es que prácticamente el desarrollador desapareció con todo el dinero proporcionado, lo que provocó que los modeladores y la gente que trabajaba en el estudio, se vieran obligados a abandonar el proyecto debido a las condiciones en las que se encontraban. Es decir, el desarrollador, repito, desapareció con todo el dinero que se había proporcionado para el desarrollo de The Stopping Land. Y es una pena, ya que The Stopping Land fue uno de los primeros videojuegos de survival en tener dinosaurios como protagonistas. Y en aspectos técnicos como los gráficos, no estaba nada mal para la época y para tratarse de un videojuego de bajo presupuesto lanzado para la plataforma de Steam. Pero debido a lo que sucedió con el desarrollador, el videojuego fue retirado de Steam y fue completamente olvidado por los jugadores y por los fans de dinosaurios con el pasar de los años, siendo únicamente recordado por lo anteriormente mencionado que pasó con el desarrollador. Sin duda, una verdadera lástima. The Stopping Land, número 6. Puesto número 5 para Dino Stalker, o Gun Survivor 3 Dino Crisis. Sí, así es. Estamos enfrente de un título de la saga de Dino Crisis, la famosa saga de dinosaurios para la primera Playstation, la cual es todo un clásico de esa consola. Este videojuego fue desarrollado por Capcom y publicado para la Playstation 2 en el año 2002, un año antes del lanzamiento del Dino Crisis 3 para la primera Xbox. Y a pesar de que Dino Stalker es un spin-off de la saga Dino Crisis, no quiere decir que no tenga relación con esta, ya que la historia que se nos cuenta en este videojuego es una continuación prácticamente directa de los sucesos ocurridos en el Dino Crisis 2. Y me sorprende que muchos jugadores desconozcan la existencia de este videojuego. No sé, teniendo en cuenta que muchos jugadores actualmente están pidiendo a gritos un Dino Crisis 4, yo entre ellos. Pero se olvidan completamente de este título de la Playstation 2, lo cual lo puedo entender debido a varios factores. Como el hecho de que se trata de un spin-off de la serie y no como tal una nueva entrega. O el hecho de que se abandonó la jugabilidad en tercera persona para convertirse en un shooter en primera persona un tanto convencional con un estilo arcade y encima completabas el modo historia en unas pocas horas. Además de que la historia no concluía de una manera efectiva y clara para los aficionados de esta saga de videojuegos. Si me preguntas a mi, el videojuego no me parece malo en absoluto. Debido a que su jugabilidad no es tosca, gráficamente para la época lucía muy bien con un gran detalle en los dinosaurios y en los escenarios. Además de que teníamos una buena variedad de especies de dinosaurios. Como Velociraptores, Obiraptores, Triceratops, Carnotaurus, Tiranosaurus Rex y muchos más. Pero se encuentra en este top, repito, al tratarse de un videojuego completamente olvidado por los jugadores y por los fans de dinosaurios. A pesar de que se trata de una entrega de la famosa saga de videojuegos Dino Crisis. Así que Dino Stalker, puesto número 5. Dinosaur King fue un juego de cartas y una serie anime producida por SEGA que contó con dos temporadas completas. Dicha serie estaba enfocada a un pulque infantil. Pues bien, parece ser que la serie resultó ser bastante exitosa porque se lanzó al mercado para la consola portátil de Nintendo, la Nintendo DS, un videojuego basado en dicha serie anime. Pues bien, como si la serie ya no viviera lo suficiente de Pokémon, el videojuego era simplemente un copia y pega muy descarado. Ya que tenía el mismo sistema de jugabilidad que los videojuegos de Pokémon, así como tener algunos elementos sacados de dichos títulos. Pero el sistema de combate en este caso estaba basado en un juego al azar de piedra, papel o tijera. Dicho sea de paso que este sistema de combate era muy confuso y muy poco pulido. Así que si vas a copiar los juegos de Pokémon, al menos hazlo bien y hazlo ya completamente. Aunque no todo es malo, ya que el videojuego contaba con una variedad inmensa de especies de dinosaurios, teniendo aproximadamente 100 especies distintas de estos reptiles prehistóricos. Con diseños, algunos sacados de la serie y otros completamente originales, siendo estos bastante buenos. También podíamos buscar fósiles y excavarlos para así desbloquear nuevos dinosaurios y añadirlos a nuestro equipo. Repito, el videojuego como tal no es malo, simplemente es una copia descarada de los videojuegos de Pokémon. Así que quizás por este factor el videojuego ha sido olvidado por un gran número de jugadores y de fans de dinosaurios. Así que Dinosaur King, puesto número 4. En el puesto número 3 tenemos al videojuego Parawar, el cual fue lanzado para PC en septiembre del año 2006. Parawar se trataba de un videojuego de estrategia a tiempo real, similar a Warcraft, por poner un ejemplo. La historia nos narra como un grupo de jóvenes realiza un viaje interdimensional que los transporta a un mundo paralelo al nuestro, donde habitan criaturas prehistóricas, principalmente dinosaurios. Y como no, el objetivo principal de este título era regresar a casa sanos y salvos. Y nos veíamos envueltos en los diferentes conflictos bélicos que tenían los pueblos que habitan Parawar. Ya que teníamos por un lado al Clan Dragón, a los nórdicos y a los desertores. Ya que todos ellos se encontraban en guerra. Utilizando un arsenal realmente variado, e incluso utilizando a los dinosaurios como parte de sus ejércitos. Cabe resaltar que en el videojuego teníamos una gran variedad de localizaciones y escenarios. Pasando por junglas, sabanas, tundras, bosques templados y zonas volcánicas. Todos estos escenarios con un gran diseño y un detalle simplemente increíble para la época. Pero sin duda lo mejor de Parawar eran las bestias prehistóricas. Y estas no decepcionaban. Ya que teníamos una gran variedad de dinosaurios, réptiles prehistóricos y hasta mamíferos de la era cenozoica. Y podíamos cazarlos o capturarlos para que se unieran a nuestro ejército como armas o como montura. Y las batallas entre los diferentes pueblos de Parawar eran todo un espectáculo visual y digno de ver. Este título recibió una expansión que añadía nuevas especies de bestias prehistóricas. Entre ellas el Giganotosaurus y el Ceratosaurus. Pero lamentablemente Parawar, al igual que todos los títulos de este top. Ha sido olvidado por la comunidad de jugadores y por los fans de dinosaurios. Siendo un videojuego que muy poca gente conoce. Y es una verdadera lástima. Ya que el videojuego está muy pulido en todos sus aspectos técnicos. El apartado artístico es brillante y proporciona diversión a más no poder. Así que si tienes la oportunidad de jugar Parawar yo te lo recomiendo al 100%. Puesto número 2 para Primal Prey. Videojuego lanzado en el año 2001 para el PC. El cual era un título que consistía únicamente en cazar dinosaurios y exponerlos en nuestra sala de trofeos. Si lo se la premisa de este videojuego es básicamente la misma que la de la saga Carnivores. Pero ejecutada de una manera más torpe. Lo que provoca que estemos enfrente de un producto muy mediocre en todos sus apartados. Ya que en apartados técnicos incluso para la época dejaba mucho que desear. Aunque esto es un poco entendible teniendo en cuenta que el videojuego pues al fin y al cabo es un título de bajo presupuesto. Pero los diseños de los escenarios y de los dinosaurios eran muy simples y muy poco detallados. El videojuego no era horrible ya que al fin y al cabo también tenía sus puntos positivos. Como tener una gran variedad de armas y tener una buena variedad de especies de dinosaurios. Pasando por el Euterraptor, el Estiracosaurus, el Triceratops, el Iguanodon, el Lambiosaurus, el Tyrannosaurus Rex y varios más. Así que si tienes la oportunidad de jugar a Primal Prey yo te lo recomiendo. Ya que no tienes nada que perder. Eso sí, no esperes una obra maestra por ningún lado. Es más, repito, el título es un poco mediocre. Pero al menos te puede ofrecer varias horas de diversión. Aunque repito, no es tan bueno como el Carnivores. Pero aún así yo creo que Primal Prey merecería un poco más de reconocimiento por parte de los fans de dinosaurios. Así que Primal Prey puesto número 2. Y el videojuego más olvidado de todos los videojuegos de dinosaurios. Yo creo que se trata de Dinosaur Hunting. Videojuego lanzado en el año 2004 para la primera Xbox siendo exclusivamente un lanzamiento para el país del sol naciente. Es decir, Japón. Ya que no se distribuyó en ningún otro país. Lo que provoca que casi nadie haya podido jugar al Dinosaur Hunting. Por lo tanto, muy poca gente lo conoce. Cabe señalar que este título está muy inspirado en la novela de Sir Arthur Conan Doyle de Lost War o El Mundo Perdido. Y como el propio título del videojuego indica, nuestro objetivo principal era cazar a estas enormes bestias prehistóricas. Y no solo teníamos dinosaurios, sino que también teníamos mamíferos de la era cenozoica, como los Smilidontes. Por no mencionar que teníamos una lista de criaturas prehistóricas muy extensa y muy variada. Entre los que encontrábamos Velociraptores, Carnotaurus, Triceratops, Apatosaurus, Espinosaurus, Ankylosaurus, Estegosaurus y muchos, muchos, muchos más. También me gustaría resaltar que contábamos con la compañía de un perro de caza que nos ayudaba en nuestras cacerías. También habría que resaltar que los escenarios eran muy extensos y por lo que se ve en los gameplays, estaban muy bien detallados para tratarse de un videojuego del año 2004. Y Dinosaur Hunting ha sido el único videojuego de esta lista que no he jugado. Ya que nunca he tenido una Xbox y repito, el videojuego solo fue distribuido únicamente en Japón, no llegando ni tan siquiera a Norteamérica. Y no fue hasta hace unos pocos años que conocí este videojuego y la verdad es que me llamó muchísimo la atención, ya que lo desconocía por completo. E imagino que muchísimos de vosotros desconocíais también la existencia de este raro videojuego de la primera Xbox. Así que por estos motivos, Dinosaur Hunting se lleva el primer puesto de los videojuegos de dinosaurios más olvidados de todos los tiempos. Uff, bueno, ya hemos terminado este Top 7. Espero de todo corazón que os haya gustado y no olvidéis dejarme en la caja de comentarios si conocíais alguno de estos videojuegos o si habíais jugado a alguno de ellos. Tampoco olvidéis dejar vuestro like y demás comentarios. Tampoco olvidéis suscribiros al canal ya que eso me ayudaría bastante. Y mucho menos, no olvidéis seguirme por mis redes sociales. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.